El libro, las recetas, en un rato el que quiera los libros están acá, los vamos a firmar así que me voy a quedar hasta un último momento para que todos estén contentos y bueno, espero que pasen un rato agradable. Estoy llegando, estoy viendo mis amigas que llegan allá. ¡Tarde! ¡Tarde! Las estábamos esperando ustedes. Los amigos de mi papá y mi mamá, vinimos del campo, mentira, en el campo digo yo. ¿Qué vas a preparar, Jiménez? Mis amigas dicen que usted, según ella, era una chica muy seria y bueno, y lo que la vida me dio... Antes de Jiménez fue igual todo eso, a ellos no me sepan. Sí, sí, sí. Antes de Jiménez, ¿qué vas a preparar? Bueno, todos usamos buñuelitos de espinacas súper fáciles de hacer. Seguramente en casa mucha gente tiene recetas de buñuelitos. Estas caseras, las calentan un montón, espero no se me queme nada. ¡Bua! Así que sí, sí, sí. Digo, el otro día en la tele hice una humarela tremenda. Así que bueno, vamos a hacer primero una forma fácil de hervir la espinaca. En realidad de hervir, no de cocinarla. ¿Cómo hacemos para cocinar la espinaca? Nosotros por lo general siempre le ponemos mucha cantidad de agua. Entonces, ¿qué pasa? Todas las vitaminas y todo lo bueno que tiene la espinaca se va y además queda muy chiquitita. ¡Hola, Lucas! Vamos a llegar los jesicos, nos vemos en casa. Así que lo que vamos a hacer es, con el agua de la lavada, nada más la vamos a colocar en una sartén o en una cacerola. Así, súper fácil. Y en tres minutos, se lo garantizo, tienen la espinaca.